Mi nombre es Clara Bulli, soy abogada, soy coach ontológica, empresarial y Agile Coach. Actualmente me encuentro haciendo coaching no solo para emprendedores, sino también para personas que quieran autodescubrirse y maximizar su potencial. Bueno, también tengo un emprendimiento personal de aromatizantes que se llama Claire, que bueno, voy aplicando todo lo que voy aprendiendo, pero bueno, eso queda para contarles en otro capítulo. El coach hace preguntas y a través de la escucha activa ayuda al coachee no solo a descubrir sus fortalezas, sino también a crear un plan de acción. Se dice que ser coach es como el arte de crear un ambiente propicio a través de la conversación por el cual un coachee, o sea el cliente, tiene un punto de partida inicial y de ahí trata de lograr su plan de acción y sus objetivos a futuro. La diferencia entre lo que sería el coaching y la psicoterapia, básicamente es que en el coaching se da una relación entre iguales. O sea, el coach es como un despertador y el coachee es un experto en su propia vida. Entonces, lo que sucede es que generalmente en el coaching, a partir de una inquietud o algo en el presente, se hace un plan a futuro. Distinto a lo que pasa por ahí con la psicoterapia, de que generalmente se observan más actitudes o situaciones del pasado. Lo que sucede es que el coaching no trata enfermedades o problemas de salud mental. Y esto que me parece súper importante es que el coaching, o sea, el coach en realidad no puede dar consejos, que eso es una de las principales diferencias. ¿Por qué? Porque en realidad el dar consejo te supone maestro y no es el caso. Y por otra parte, al vos dar un consejo, el poder está en el consejero, o sea, en el coach. Y siempre en el proceso de coaching el poder está en el coachee. Depende de cada persona, depende de cada coachee. Eso es indistinto, es independiente. O sea, hay personas que hacen un proceso, generalmente lo ideal es una vez por semana y muchas personas en dos, tres meses ya resolvieron, se llevan un montón de herramientas, un plan de acción y saben para dónde encarar el asunto y están súper contentos. Hay gente que la verdad que va descubriendo cada vez más cosas o es un tema que requiere un poco más de tiempo y puede llevar más meses. Eso es indistinto. Lo que tiene el coaching es que no genera dependencia. O sea, vos arranca, vos sos el propio, o sea, vos tenés tus propias respuestas. Es difícil de explicarlo, es difícil de entenderlo. Me pasó a mí personalmente, que bueno, ya les contaré. Y realmente cuando lo probás es un camino de ida. Sí, yo, bueno, yo estudié Derecho en la UCA y bueno, durante mucho tiempo estuve en el ámbito jurídico, trabajé y la verdad que bueno, después por una situación mía puntual, hablando con una conocida, me recomendó a su coach y bueno, arranqué el proceso y me fascinó. No solo por todas las herramientas que me llevaba, por el autodescubrimiento, pude ver esa situación desde otro punto de vista, de todos los paradigmas, o sea, todos los paradigmas limitantes que no me estaban dejando ver la situación y de ahí dije, necesito estudiar esto. Me encantó. En el 2017 hice un curso de coaching para líderes y después, más adelante, requé en acción lo que es la carrera de coaching ontológico. Lo que pasa es que estoy en contacto con muchos emprendedores y lo que sucede con el coaching cuando hablas, se trabaja mucho con lo que es la empatía. Entonces, me pasa que por ahí escucho mucho situaciones de, bueno, los desafíos que tiene cualquier emprendedor constantemente, bueno, en este caso, cambios, estrategias, adversidades, toma de decisiones, etc. Entonces, ahí es como surge esta idea de coaching como una metodología distinta para potenciar tu negocio, para generar un plan de acción. Me pasó un caso concreto, un ejemplo de un emprendedor que, bueno, arrancó todo bárbaro, cada vez empezó a crecer más, bueno, inversores, empezó a tener empleados, gente. Y, claro, de repente, se dio cuenta de que estaba con un tema que era llegar tarde. Vos decís, bueno, y se da cuenta que llegaba tarde y eso le afectaba no solo en su liderazgo, en la toma de decisiones, en el poder mismo de su palabra. Entonces, cuando empezamos todo el proceso, él empezó a descubrir que llegaba tarde siempre. Y eso lo estaba afectando en un montón de ámbitos de su vida. Entonces, lo empezamos a trabajar, hicimos un plan de acción y como algo que por ahí parece mínimo, le terminó cambiando todo la metodología, la modalidad, el desarrollo de su propio emprendimiento y su relación no solo con sus pares, con su familia. Así que es muy interesante cómo el coaching te puede aportar un montón de herramientas que se aplican en todos los ámbitos de tu vida. Sí, o sea, mi opinión, ¿no? Pero sí, 100% cualquier persona puede ser emprendedor. Obviamente, lo que se necesita por ahí es una meta clara, una organización, obviamente, aparte, conocimientos, habilidades, capital, actitud, como siempre decimos, viste, con mayúsculas. Pero hay algo que me parece fundamental y que poco se habla y es la voluntad. Esos microsegundos de dilema que tenemos de esa conquista de la voluntad de hago o no hago algo, contesto ese mail o lo dejo para mañana, hago esta reunión o no, me levanto un poquito más tarde, total, mañana no tengo jefe, nadie me corre, nadie nada. Y ahí es cuando en esos microsegundos te das cuenta de que podés conquistar tu voluntad, podés hacer mini pasos que te llevan a una satisfacción diaria y que a la larga te suma a tu vida. La verdad, me pasa que admiro a muchísimos emprendedores y que por ahí la verdad no son famosos, no facturan millones de dólares, ni mucho menos, pero lo que más me llama la atención es como ese amor que le ponen, esas ganas, ese detalle que vos decís, wow, que creen que hace la diferencia, que no piensan en el mañana y que ponen todo el espero. y me pasa que yo también estoy en mi círculo íntimo, tengo, perdón, o sea, en mi círculo íntimo tengo muchos emprendedores, entonces me pasa que veo eso, ese optimismo, esa fuerza, esa convicción, esas ganas de seguir apostando, pese a no solo a las circunstancias del país que ya sabemos, sino a nivel mundial. Entonces ahí es cuando te das cuenta que decís vale la pena seguir y la verdad que el coaching es impresionante la cantidad de herramientas que te aporta para autodescubrirte, autoconocerse en todo este proceso. Me pasó que, no sé si es un error específicamente, pero me pasó que durante mucho tiempo me cuestioné mucho la carrera que había estudiado post-colegio, porque había estudiado eso me di cuenta que obviamente la teoría del libro, los plazos, la justicia, poco tiene que ver con la realidad en la que vivimos. Entonces durante mucho tiempo estuve con el porqué, el porqué y lo que me pasó que con el coaching pude hacer esa transformación del porqué en un para qué, para qué la estudié, de qué me sirvió, qué me llevo de todo eso y es impresionante el cambio de paradigmas que pude hacer, el cambio de visión, de darme cuenta de que de todo se aprende, de que los conocimientos, la cantidad de personas que conocí y que la vida es un camino en el cual uno va probando, va sumando experiencias y de eso se trata, de poder ir cambiando y mejorando a lo largo de este camino.